Para Banprovi, aquí está su presidenta y de igual manera para nosotros el gobierno, este es un gran paso. Yo le digo a los sanpedranos, a la gente del Valle de Sula, a los que visitan San Pedro, hoy vengan a esta sucursal de Banprovi que se les va a atender de manera personal. Banprovi antes era un banco de segundo piso, no tenía ventanillas para el público y eso significa oportunidades para pequeñas, medianas empresas. También vamos a tener el tema de vivienda aquí. Todos los productos que tiene Banprovi se van a poder atender desde esta sucursal. Y quiero dejarles aquí con doña Mayra, solo diciéndoles, hoy empezamos a revertir un terrible problema que hemos tenido en Honduras. Grábense esta frase, 70 a 3. 70% de los empleos en Honduras los producen las micro y pequeñas empresas, pero solo reciben el 3% de todo el financiamiento del sistema financiero del país. Eso no está bien, porque el chiquito, el pequeño, no ha tenido acceso, como decía don Heriberto ahorita. Y muchos tienen una idea, allá doña Juana puede tener una idea extraordinaria, poner su tallercito, pero no tiene quien le preste, no tiene ninguna garantía. Y ahora esto nos va a facilitar porque estamos trabajando con Banprovi a través de cooperativas, a través de microfinancieras, a través también de otros bancos, inclusive para financiar vivienda. Y queremos estimular la creación de más cajas rurales, porque Banprovi las podrá certificar y prestarle a la caja, a los miembros de la caja, o a través de la caja a otras personas, o a otras cajas. Son 2.500 millones de lempiras que tenemos para poder colocar. Y en ese sentido, ya comenzamos con los primeros 210 que ya están moviendo. Hoy 56, a través de Molinos de Honduras, que nos sirve como intermediario para llegar a los pequeños productores que ellos atienden. Bienes o servicios. Alguien me preguntaba, ¿para una radio? Sí, se puede prestar para una radio porque es un servicio. O sea, estamos realmente financiando progreso. Y progreso es bienes y servicios para toda la población con productos a la medida. El acceso que van a tener aquí, la atención que van a tener aquí es personalizada. Y realmente lo que queremos es que la zona comience a tener una atención directa, igual que lo tendrá Choluteca a partir del día viernes. Señor, me da un anuncio que hizo el presidente. Atención directa a los pequeños productores de café que todavía no han tenido ese financiamiento, que hubo un convenio y que no llega. ¿A partir de cuándo va a estar disponible? ¿Cuál va a ser el mecanismo que se va a utilizar para entregárselo? Tal y como lo vieron ustedes, nosotros estamos, los créditos para café se están canalizando a través de las alianzas con la agroindustria. Lo demostramos hoy, 56 millones para molinos. Y con ello, ellos van a llegar a más de 3 mil productores y van a lograr acceder préstamos desde muy chiquititos de 7 mil empiras hasta préstamos de 1 millón, 1 millón 200 mil empiras. Todos tenemos que entender, hay diversos canales para llegar al pequeño. Lo que tenemos que hacer es utilizarlos y utilizarlos para que el financiamiento fluya y llegue a los pequeños productores. Lo vimos hoy y realmente es realidad. Entre enero y febrero hemos colocado 262 millones a la MIPIME. Eso es histórico en Banprovi, quiere decir que estamos avanzando y vamos a llegar a la meta de los 2 mil 500 millones. En este momento pues yo doy fe de las oportunidades que nosotros tenemos como pobres, como campesinos, como cafetaleros, como productores. Y doy fe de las personas que a nosotros nos echan la mano, ¿verdad? Y es tan importante pertenecer a una organización. Pienso yo en lo personal. ¿Cuántas personas, cuántos productores no estamos organizados y perdemos la oportunidad de poder sobrevivir, de poder preparar a nuestros hijos, de poder realizar tantas cosas que como seres humanos nosotros las podemos realizar si nos apegamos a estas oportunidades? Que sí podemos dar fe, de que sí nos ayudan, de que sí podemos lograr las oportunidades. Gracias y agradezco mucho, señor presidente. Admiro mucho su trabajo. Admiro mucho el trabajo de la exportadora Molinos de Honduras. Creo que sin ustedes nosotros no lográramos lo que hasta ahora hacemos. Gracias de veras infinitamente porque no me esperaba esta oportunidad. Y esperamos siempre, ya que se abre una nueva oportunidad en Banprovi, esperamos pues que el próximo año las cosas sean diferentes para nosotros. Hace cinco años empezamos a cambiar nuestro sistema de comercialización. Nosotros cambiamos o buscar el contacto directo con los productores, comercializar directamente con los productores a nivel nacional. Empezamos con unos 2 mil productores, trabajamos con organizaciones con UTSDA, TecnoServe, SwissContact y organizamos grupos. Empezamos con unos 30, 50 grupos el primer año y este año llegamos a 350 grupos y sumando casi 8 mil productores. Entonces, ahí nos acercamos o Banprovi se acercó a nosotros, no me recuerdo bien, pero ahí estamos. El año pasado financiamos alrededor de 56 millones de lempiras a productores directamente. y estamos viendo que la cartera de los productores está creciendo y esta cantidad de dinero necesita respaldo. Nosotros como compañía privada no tenemos estos fondos disponibles. Gracias a Banprovi y su atención ágil, muy ágil y estamos muy contentos y gracias por la oportunidad, es una gran, gran, como ver, gran iniciativa. El país necesita, los productores necesitan. Estaba allá a portarme por vencido, le dije a mi esposa en muchas ocasiones, yo creo que no me van a dar el crédito, no aplico, no tengo casa, no tengo criabilidad. Había nunca sacado un crédito. Era difícil, pues yo entendía la situación de ellos para darme un crédito, pero lo logré sacar y desde que saqué ese crédito empecé a trabajar. Empezamos a crecer. Ahora en día, en el 2019, pues nosotros ya tenemos una casa, gracias a Jehová. Tengo el primer carro aún, lo cuido. El primer carro que compré en el 2005, lo cuido aún. Y tengo un carro adicional, que ahora tengo un carro de Paila, que he logrado comprar también con los fondos que he sacado en lo de financiera. Aparte de eso, tengo una carta amplia de empresas que consumen. De hecho, las escuelas, todas consumen, los niños consumen productos que son uniformes. Y todos los años trabajo esta misma línea. Entonces, todos los años tenemos empleo. Ahora bien, damos gracias entonces a Ode Financiera, a Banprovi, por prestar fondos para que podamos nosotros, los pequeños empresarios, seguir creciendo. También al Presidente de la República, al señor Alcalde, a todos ustedes que están aquí, que hacen posible que los pequeños empresarios, a los cuales de repente no se les había escuchado, a hoy se les escuche.